La Universidad Politécnica celebra su primer campus de la Red de Cátedras. Se trata de una colaboración público-privada que ha convertido a la Universidad Cartagenera en todo un referente nacional. Cientos de estudiantes, profesores y representantes de empresas participan en el primer campus de la Red de Cátedras de la Universidad Politécnica. Existen 29. Se trata de empresas e instituciones que aportan financiación para que profesionales de la Politécnica investiguen sobre proyectos concretos. La tecnología, la innovación, es algo que corresponde no solo a las universidades, no solo a las empresas, sino a toda la sociedad. Pues es fundamental para el crecimiento de nuestra sociedad económica y social. La Red de Cátedras supone una inyección económica anual por parte de las empresas de unos 800.000 euros. Esta colaboración público-privada iniciada hace cuatro años por la Politécnica se ha convertido en un referente. Es desde luego pionera en este tipo de trabajo, como digo, de colaboración con empresas, no solo en nuestra región, sino también grandes multinacionales. Representa la esencia de lo que es la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación. Tratar de unir la academia, el conocimiento con las empresas, hacer crecer el país en competitividad, en exportaciones, en valor añadido. Y eso se obtiene a través de proyectos y a través de realidades, como decía antes, como es la Red de Cátedras. En este primer campus la tecnología ha estado muy presente. De hecho, el acto ha sido copresentado por un robot inteligente de última generación.